¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a una nueva edición de Rincón Cultura y en esta oportunidad cambiamos de género, vamos a hablar sobre cuentos y en esta ocasión hemos elegido uno muy especial, estamos hablando de El infierno tan temido de Juan Carlos Zonetti. Juan Carlos Zonetti publica este cuento en el año 1957 en la revista argentina Ficciones, en ella refleja la historia que según él cuenta en una entrevista está basada en un hecho real. Zonetti cuenta que esta historia le contaron cuando trabajaba en un medio local, por lo que encontró mucho interés en hacerla una historia, sin embargo muchos amigos suyos también demostraban que quizás él no estaba tan preparado como para poder plasmarla. Zonetti cuenta que pese a esto él quiso escribir la historia e hizo muchos intentos y lamentablemente como él indica eran un fracaso y cuando estaba a punto de tirar la toalla una amiga de nacionalidad limana lo animó a realizarlo de otro modo, si bien estamos hablando de un drama, ella le dijo que por qué no lo plasmaba como una historia de amor. La historia del infierno tan tímido se inicia en la redacción de un diario de Santa María, este universo ficticio creado por el propio Juan Carlos Zonetti. En ella Rizzo, quien es el redactor del área de Ípica, recibe una correspondencia con un contenido muy extraño. Al interior no hay ningún tipo de carta, sino una fotografía en la que se ve a su ex mujer, Gracia César, manteniendo relaciones con un hombre completamente desconocido. Gracia César fue esposa de Rizzo por un tiempo, sin embargo este matrimonio se vio trunco luego que ella durante su gira como actriz mantuvo una relación extramatrimonial. Esto obviamente se descubre a lo largo de la historia, pero sin embargo lo que más queremos conocer como lectores es por qué esta mujer motiva o se ve en la obligación de hacer este tipo de correspondencias. Para que nos comente con respecto a la obra de Onetti y en especial sobre este cuento, conversamos con el escritor Augusto Efeo Ordóñez. Escuchémoslo. Onetti es conocido como un escritor sórdido, tremendista, como dice Vargas Llosa en el gran ensayo que le dedica. Es un escritor de las zonas oscuras del ser humano, pero que tiene una prosa brillante, poética, lúcida. Bueno, el infierno tan temido como el propio título lo anuncia, además, al margen de ser un cuento imprescindible de Onetti, es un cuento que es una pesadilla y esa sensación de estar dentro de una pesadilla, de profundo dolor, de constante angustia, te persigue desde el primer párrafo y no te abandona hasta el final. Vemos desde el inicio del cuento que Rizzo parece estar manejando tranquilamente su vida pese a este inconveniente registrado en el pasado. Sin embargo, es precisamente la evocación del mismo por medio de la correspondencia que genera un conflicto en su propia persona y a medida que vamos leyendo la historia vamos descubriendo no solamente el comportamiento de Rizzo, sino también la psicología del ser humano ante este tipo de situaciones. ¿Es esto acaso un método de venganza o quizás un método de tortura? No lo sabemos. Ello lo vamos descubriendo mientras vamos leyendo la historia. Este cuento describe el derrumbe de una pareja en el que además hay un ingrediente sumamente sórdido que es el envío de fotografías que en su momento podían considerarse pornográficas entre Gracia y el narrador y que además le llegan al narrador de manera extemporánea y enviadas desde distintas ciudades. Una de ellas desde Lima, para curiosidad de los lectores. Y cada fotografía tiene un mensaje y se va a partir de cada fotografía que revela el disfrute que ha tenido Gracia con otros hombres. Cada fotografía va revelando lo que sucedió con esta pareja, con este amor que se frustró, que terminó y que deriva en la perdición de ambos. En esta oportunidad voy a compartir un fragmento del infierno tan temido de Juan Carlos Zonetti. Un fragmento que me parece crucial en el texto y que empieza así. En la tercera fotografía ella estaba sola, empujando con su blancura las sombras de una habitación mal iluminada, con la cabeza dolorosamente echada hacia atrás, hacia la cámara, cubiertos a medias los hombros, por el negro pelo suelto, robusta y cuadrúpeda. Tan confundible ahora como si se hubiera hecho fotografiar en cualquier estudio y hubiera posado con la más tierna, significativa y oblicua de sus sonrisas. Quien se anime a visitar algún cuento o alguna de sus novelas y supere los primeros párrafos o las primeras páginas de sus textos, descubrirá poesía, descubrirá lucidez, descubrirá un conocimiento profundo de la naturaleza humana y una prosa adictiva que deslumbra en cada descripción, en cada acercamiento a su personaje, a sus personajes, como sucede en este cuento. Bien amigos, este fue el resumen sobre este cuento, El infierno tan temido de Juan Carlos Zonetti, espero que les haya gustado mucho y obviamente vayan a buscar no solo este relato, sino el conjunto de cuentos de este gran escritor uruguayo. Está de más decirte que si quieres conocer más sobre los libros de los que vamos a hablar, así como de los autores, te suscribas a nuestro canal de YouTube, así mismo nos buscas por medio de nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram. Nuevamente agradecerte por habernos acompañado y te esperamos en un próximo video. Chao. Chao.